Habló para Enlace Noticias la mamá del menor que resultó herido este martes en medio de un procedimiento policial en el barrio Oro Negro. Señaló que la primera atención que recibió su hijo fue crucial para salvar su vida, sin embargo, perdió mucha sangre. Pues eso le salvó la vida, porque él ha perdido toda, completamente toda su sangre. Estamos acá en la cardiovascular de Florida Blanca y anoche fue un tiempo muy duro, muy angustioso. Llegamos casi que sin vida porque la ambulancia también se varó. Ay Dios mío, todo ha sido terrible para mí. Mi niño, pues afortunadamente alcanzamos a llegar y se hicieron dos cirugías anoche. Tenía seis orificios en los intestinos. Al tener graves heridas en su organismo fue remitido a una clínica de mayor nivel en el municipio de Florida Blanca, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Elizabeth Rodríguez entregó reporte después del procedimiento. La cirugía de los intestinos fue muy exitosa. La cirugía que le hicieron en la vena también fue un éxito. De todas maneras, el niño perdió toda su sangre, estaba debatiéndose. Lo último y también que el anestesiólogo me dio anoche, como a las dos de la mañana, fue que él está reaccionando muy bien a todo lo que le están colocando y que hay que esperar y tener confianza en Dios, porque él es el único que puede terminar lo que ha empezado. Tras el hecho, la Policía Nacional ha realizado acompañamiento permanente a la familia del menor con el fin de conocer su evolución. Su mamá espera que el pequeño de 12 años salga victorioso de esta situación. Yo sé que hay media barranca y mucha gente en este momento apoyándome. Les agradezco en el alma. De verdad que esto me fortalece mucho todo lo que están haciendo, todo el apoyo, todo el acompañamiento. Igualmente también la Policía ha estado ahí acompañándome. Y pues, que mi hijo recobre vida en su pierna, que salga victorioso de esa clínica, que salga caminando. Es mi mayor anhelo. Es un serpiente en mi corazón. Que Dios siga haciendo su obra, que Dios siga manifestándose como hasta ahora lo ha hecho, porque yo sé que anoche. Dios estuvo aquí en ese equidófano, estuvo en las manos de esos cirujanos, porque el doctor no se explica cómo él ha evolucionado tan rápido. Bendito sea Dios, le doy toda la gloria, toda la honra a él. Se conoció en las últimas horas que necesitan donantes de sangre de cualquier tipo. Si usted desea ayudar a esta familia, se puede comunicar al 321-302-9706 o tener al menor en sus oraciones.